Buenas tardes de Ecuador. Seguimos en una transmisión en directo desde el sector de Ascao, creo que es por acá ya. Vamos a una invitación de John, que nos ha invitado, gracias a ti. Está nevando, sigue nevando. 13 horas, 10 horas de Madrid, 9 horas, 10 horas de Ecuador. 23 de marzo del 2017. No podemos observar afuera porque estamos bañados de nieve en el coche. Este tenemos fuera del parabrisas, de los cristales. Sigue la nieve cayendo. Sigue nevando. Buenas tardes, seguimos en la transmisión. Está nevando, está nevando. ¡Oh! ¡Qué bestialidad! Lindo, hermoso. Pero mucho frío. Aproximadamente a 0 grados de temperatura. Menos, menos, menos. Menos de 0 grados. Vivo aquí, sino que... Aquí, justo aquí. Miren, cómo ha caído la nieve. Sí, justo en la primera. La nevada. La nieve. Tiene que... Ahora, está la... Mira. Este justo es el número 3, primero de... O cuando ya parques te vamos a ver. Opa, buenas fotos. ¡Hola! Mira. ¿Ves? Como... No hay gusto. No hay gusto. No hay lugar a quedar. 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 Hola. ¿Están nevando? Sigue nevando. Este es carro de patito. No hay lugar a quedar. No hay lugar a quedar. Qué hermosura. Qué hermosura. Un cambio de clima. De invierno a primavera. Sigue nevando. Sigue nevando. La foto para todos. La foto, la foto. Haga la foto para todos. Ay, chucha. Me ha andado en orejas con un cubo de... De uva. ¡Qué hermosa! Que estamos jugando con el cielo. ¡Ah! ¡No! Se han puesto a jugar carnaval aquí. Y próximamente vamos a cantar carnaval. ¡No puedo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Támanos una foto! ¡Yo no puedo! ¡No puedo! Una fotito, una fotito. ¡Una foto, por favor! Sí, yo quedé para la foto. Sí, amor. ¿Ya? Ya, ponerse para la foto, por favor. Para recuerdos en Ecuador. La única que no... Integrantes John Glendie, Amy, Marce y Fannycita. Y yo, tras cámaras. ¡Guapo! ¡Venga acá! ¡Está agravándose, está! ¡Está agravándose! ¡Es hermosa! ¡Venita, hermosa! ¡Venita aquí! ¿Y aquí cómo le hago para darle? ¿Le doy ahí nomás? ¡Aca va! ¡Ahí! ¡Ok! ¡Dale! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Ahora! ¡Una, dos! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Uy, gracias! ¡Es increíble! ¡No, dos! ¡Ya está! ¡Si increíble es un ruso! ¡No, dos! ¡Suscríbete al canal!